Bienvenidos a Viaje a la Luna, en donde platicaremos las noticias más actuales de cine y televisión. Oscars 2021, las películas que suenan como favoritas para Mejor Película Extranjera La categoría de Mejor Película Extranjera se está convirtiendo en una de las mejores de los Oscars. En ella se han reconocido algunas de las grandes películas del año que, por un detalle tan simple como su idioma, son excluidas de la categoría de Mejor Película. Aunque eso está empezando a cambiar y en los últimos años hemos visto que hay películas que logran conseguir un lugar en las dos categorías al mismo tiempo. Películas como Parasite, Roma, El Tigre y el Dragón, La Vida de Otros, Ida y Una Mujer Fantástica se han convertido en las grandes ganadoras de la categoría de Mejor Película Extranjera, demostrando que el buen cine no se produce en un solo lugar del mundo y que atrevernos a leer subtítulos y ver algo en un idioma que no conocemos puede permitirle explorar el mundo de una forma más interesante y divertida. El Oscar 2021 ya tiene unas cuantas películas que suenan como candidatas fuertes para conseguir nominaciones. Mank, El Juicio de los Siete de Chicago y La Madre del Blues, por ejemplo, le podrían conseguir varias nominaciones a Netflix, además de que Tenet podría darle una nueva nominación al Oscar. A Christopher Nolan y actores como Chadwick Boseman, Vanessa Kirby y Gary Oldman tienen todas las posibilidades para arrasar con la ceremonia. La Mejor Película es el Gran Premio de la Noche, pero no podemos olvidarnos de la categoría que reconoce el gran trabajo que el resto de los países del mundo han realizado. La mexicana Ya no estoy aquí sorprendió a todos los festivales y ya fue elegida para representar al país en la ceremonia del próximo año y va a estar muy bien acompañada. Las posibles nominadas para Mejor Película Extranjera, Ya no estoy aquí, de México, la película de Fernando Frías, que fue gran ganadora de los premios Ariel y es la selección oficial para representar a México en el 2021. Esta historia se desarrolla en Monterrey, México y sigue a una pandilla callejera formada por fanáticos de la cumbia y las fiestas, después de una confusión con un cartel local, su líder se ve obligado a escapar a Estados Unidos, donde se topa con un gran shock cultural que lo deja extrañando su casa y su cultura. Los Sonámbulos, Argentina Dirigida por Paula Hernández, esta es la historia de los viajes de una madre y una hija a través de su terreno emocional tenso y complicado. Los Sonámbulos examina el choque entre el deseo y las expectativas cuando las presiones sociales y familiares empujan a las mujeres a sus límites. La Llorona, Guatemala Jairo Bustamante dirige esta película sobre un anciano criminal de guerra que vive protegido por una esposa que no se despega de su lado. Al final de su vida, el criminal comienza a sufrir de paranoia y se debe enfrentar a la muerte mientras es perseguido por los fantasmas de su pasado. Fanny Boyce, de Canadá Esta película canadiense es una historia de despertar sexual que sucede en plena crisis política en Sri Lanka en los años 70 y 80. La película se basa en la novela del autor Shyam Salvadoray del año 1994 y cuenta la historia de Argía, quien se convierte en un adulto en medio de la crisis y debe luchar con los prejuicios de una familia tradicional y conservadora para encontrar el amor y su propia identidad. El agente Topo, Chile La directora Maite Alberti está detrás de esta película documental sobre un investigador privado en Chile que contrata a alguien para que trabaje como Topo en una casa de retiro donde un cliente de él sospecha que los cuidadores están abusando de los ancianos. My Little Sister, Suiza Los directores Stephanie Schwab y Veronique Raymond cuentan la historia de Lisa, quien ha abandonado sus sueños de convertirse en dramaturga y de la escena artística de Berlín para mudarse a Suiza con su esposo, que dirige una escuela internacional. Cuando su hermano gemelo se enferma, Lisa regresa a Berlín y se enfrenta con los sueños que dejó atrás para formar una nueva vida. Otras posibles nominadas Two of Us, de Francia, Liszt en Portugal, Son Children, de Irán, True Mothers, de Japón, Never Gonna Show You Again, de Empolonia y Night of the Kings, Costa de Marfil. ¡Gracias por ver el video!